Bueno, nosotros tenemos, podemos clasificar a los recién nacidos con dos parámetros principales. Uno es el peso y otro es la gestación. Desde el punto de vista del peso, nosotros tenemos a los bebés que pesan menos de 2.500 gramos y en general todos estos bebés de menos de 2.500 gramos se clasifican como bajo peso al láser. Sin embargo, hay una clasificación adicional que los divide según el peso sea inferior a 1.500 gramos, en ese caso sería muy bajo peso al nacer y menos de 1.000 gramos extremo bajo peso al nacer. Eso teniendo en cuenta el peso del nacimiento. Y de acuerdo a la edad gestacional, recordemos que un embarazo normal dura entre 37 semanas y 41 semanas, 6 días. Entonces, todo bebé que nazca con más de 41 semanas, 6 días, se llama post-término. El que nace entre 37 y 41 semanas, 6 días, se llama término. Y el menor de 37 semanas se llama pre-término. En esa categoría del pre-término, tenemos unos que están muy cerquita, casi a término, se llamaban así, o prematuro tardío, que van desde las 34 semanas hasta las 36 semanas, 6 días. Tenemos un bebé que llamamos muy prematuro, que es el bebé que va de las 28 semanas hasta las 34. Y el prematuro extremo, que es el bebé que nace con menos de 28 semanas no incluidas. Es decir, 27 semanas, 6 días, hacia atrás, es el bebé que llamamos nosotros prematuro extremo. Obviamente, entre el bebé sea más prematuro y tenga más bajo peso al nacer, el pronóstico, digamos, es un poco más difícil. Se enfrenta a retos más grandes y tienen un poco más de riesgo. No obstante, que la ciencia médica ha avanzado muchísimo, la prematurez sigue siendo, primero, una situación de salud pública, pues es un problema de salud pública. No hemos logrado, a pesar de los avances en la medicina, bajar la tasa de prematurez. Entonces, digamos que vemos con preocupación que el número de nacimientos en el mundo ha disminuido en los últimos 20 años. En nuestro país, por ejemplo, tenemos una reducción de cerca de un 10 a 15 por ciento el número de nacimientos al año en esos últimos 15 años. Entonces, pero los prematuros siguen siendo los mismos. Y las causas principales de la prematurez son, primero, la preeclampsia, que son todos estos trastornos de la presión arterial de la mujer embarazada. Como les decía, no obstante, los avances médicos todavía no hemos sido capaces de controlar esta patología. Va muy de la mano de que el bebé es 50 por ciento origen de la mamá y el otro 50 es origen del papá. Y ese origen es ajeno a la madre. Entonces, el organismo femenino lo reconoce y en algunas circunstancias, afortunadamente no es en todas, genera un fenómeno inflamatorio que eleva su presión y altera algunos otros parámetros bioquímicos y de laboratorio en la mujer durante el embarazo. Entonces, la preeclampsia, los trastornos impretensivos del embarazo son una causa importante de la prematureza. Hoy en día, tenemos acceso a la fertilización in vitro, inseminación artificial y en ese contexto, el embarazo múltiple viene siendo una causa también muy importante de prematureza. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, en la fertilización in vitro, antiguamente se colocaban un número de embriones, porque no todos pegaban, llamémoslo así. Hoy en día están limitados a un número menor porque se generaban embarazos de 4 y 5 feticos y eso aumenta el riesgo de prematureza y el riesgo de todos ellos. Entonces, el embarazo múltiple sería una segunda causa muy importante. Tercero, las infecciones, sobre todo infección urinaria, por eso es muy importante el control del embarazo con el grupo médico que atiende este tipo de acciones, porque la infección urinaria o infecciones de la bolsa amniótica, que es donde está el bebé envuelto, es una tercera causa de parto prematuro y de nacimiento antes del término. Como lo había mencionado, entre más bajo el peso o la edad gestacional, más temprano los riesgos aumentan. Tenemos que tener en cuenta que el bebé empieza su proceso de desarrollo desde el momento en que el óvulo se une al espermatozoide y a partir de ahí empieza un fenómeno de crecimiento, de especialización de los tejidos para formar cabello, piel, intestino, sistema nervioso central, sistema endocrinológico, sistema matocotelético. Entonces, por supuesto que cualquier bebé prematuro no ha tenido el tiempo para que todos estos sistemas maduren. En la medida en que el bebé se aleja del término, es decir, es más prematuro, pues vamos a encontrarnos con sistemas inmaduros que les va a costar muchísimo más trabajo enfrentar la vida extrauterina. Entonces, por supuesto que tal vez de los órganos que más nos impacta hoy en día a la hora del nacimiento del bebé, es el sistema nervioso central. Ese cerebro inmaduro puede presentar hemorragia intraventricular, puede tener afección en todo su desarrollo de lo que es la corteza cerebral y todo el sistema neuronal. Entonces, es lo que más nos impacta. Entonces, vuelvo y repito, este nacimiento prematuro genera un reto importantísimo para el bebé por sus sistemas inmaduros. Y no solamente el sistema nervioso central, el circulatorio, el pulmonar, los sistemas de defensa. Las defensas de los bebés prematuros también son inmaduras y ellos enfrentan las infecciones con mucha mayor dificultad que un bebé atérdico. No todos los niños presentan todas las complicaciones inherentes a la prematurez, pero sí hacen indispensable que tengan un seguimiento especializado para identificar las dificultades que se hacen manifiestas e intervenirlas oportunamente. Los bebés prematuros, dependiendo de su grado de prematurez, van a requerir una serie de soportes que varían en una escala muy amplia. Los bebés prematuros extremos, que los mencionamos al principio, son bebés que van a necesitar incubadora, asistencia ventilatoria, soporte nutricional, antibióticos, soporte inotópico, así se llaman los medicamentos que ayudan al funcionamiento del corazón, entre otros medicamentos que, dependiendo de la patología que presente, se deben, se pueden requerir. Entonces, digamos que un bebé prematuro extremo es el que más carga de enfermedad trae y el que más recursos requiere para salir adelante. Sin dejar de lado que incluso los prematuros tardíos, que son, como lo mencioné, de 34 semanas a 36 días, parecen algunos, pueden tener algunos buen peso, y pueden pasar inadvertidos, como que fueran más maduros. Y estos bebés también presentan riesgo de hipoglicemia, de entericia, en algunas partes les llaman amniarillites, hipervigluenemia es el nombre químico de ese incremento de esta sustancia que nos coloca amarillitos, dificultad respiratoria que puede pasar al inadvertido, convulsiones. Entonces, dependiendo del grado de prematurez del bebé, nosotros vamos a tener la necesidad de implementar una serie de estrategias para soportarlos. Desde cuidado intensivo, con gran inversión de recursos, hasta medidas un poco no tan agresivas, como puede ser el requerimiento de oxígeno, unos líquidos endovenosos, endovenosos, la exposición a lámparas de fototerapia para manejar la epididioinemia. Cada niño debe individualizarse y definirle las necesidades que tiene para implementar el tratamiento que se requiera. Los bebés prematuros, y en el orden de idea que llevamos, entre más prematuro, el pronóstico es más delicado. No significa que un prematuro tardío no pueda tener complicaciones serias, y no significa que un prematuro extremo pueda salir adelante sin mayores complicaciones. Sin embargo, y lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años en nuestro programa de seguimiento, es que el elemento que más impacta el futuro de los bebés es el neurodesarrollo, porque es el que más requiere intervención y el que, en términos generales, capacita al bebé para desenvolverse en un medio social y familiar. Entonces, dependiendo del sistema afectado, el bebé va a enfrentar una cantidad de retos que deben ser apoyados por los sistemas de salud. Entonces, desde el punto de vista del sistema nervioso central, pueden presentar convulsiones, retardo en el desarrollo, problemas del lenguaje, problemas en el aprendizaje, problemas en la atención, que son como los más relevantes, y que los podemos ver incluso apenas el niño empieza su proceso o su periodo escolar. Si nos vamos a otros sistemas como el cardiovascular, podemos tener dificultades o requerir apoyo en el tema del seguimiento cardiológico, sobre todo en aquellos bebés que puedan tener cardiopatías congénitas, que puedan tener persistencia del ductus arterioso, que es una arteria que puede permanecer abierta después del nacimiento del bebé. Si tenemos afección pulmonar, que es algo también muy frecuente, porque estos bebés hacen algo que nosotros llamamos displasia broncopulmonar, es un pulmón que se enfrentó al mundo extrauterino con intervenciones como la asistencia ventilatoria, entonces pueden hacer displasia broncopulmonar, y algunos de ellos pueden requerir oxígeno durante varios meses. A nivel gastrointestinal también podemos tener afecciones, y a nivel renal. Entonces, dependiendo del órgano o del sistema afectado, el bebé va a necesitar una serie de apoyos, y de eso va a depender el pronóstico. Pero, afortunadamente, con el avance de la tecnología y de la ciencia médica, los problemas severos se pueden abordar, y tienen intervenciones que hacen que no sean tan delicados como pudieron ser hace 20 o 30 años. Sin embargo, sigue siendo la problematurez, como lo mencioné en algún momento, un problema de salud pública, que requiere que estos bebés sean seguidos y que sean acompañados en cualquiera que sea el proceso que presenten desde el punto de vista de sus sistemas y órganos afectados durante el periodo neonatal. Bueno, ante todo, pienso que es muy importante que las familias planeen la llegada de los hijos, que haya una consulta preconcepcional, que haya un buen control prenatal. Hoy en día está establecido que un bebé y una mamá esa día debe tener por lo menos entre 6 y 8 controles a lo largo del embarazo. Entonces, un control prenatal que identifique las dificultades que se puedan presentar y se anticipe. Y ya con el bebé prematuro, pues, bueno, existe el programa Canguro que ha apoyado a tantas familias en este proceso. Amor, calor, leche materna y un seguimiento a las dificultades que el bebé pueda presentar. No porque veamos al bebé bien significa que no requiera un análisis un poco más juicioso desde todos los puntos de vista. Que se verifique que no tuvo retinopatía el prematuro que es una de las complicaciones afortunadamente cada vez menos frecuentes en nuestros bebés. Que oiga que su crecimiento sea el adecuado, que su desarrollo psicomotor vaya acorde con su edad corregida. Entonces, el mensaje es primero, control prenatal. Segundo, amor, calor, leche materna y seguimiento a estos bebés para enfrentar las dificultades que puedan presentar oportunamente. Queda claro a lo largo de esta pequeña charla que la prevención es el elemento más importante y en ese contexto el control prenatal. La identificación incluso del estado emocional de la madre. Uno de los de las causas de prematuras es que esa mujer no tenga su sistema afectivo equilibrado, un gran red de apoyo familiar. Eso también influye. Entonces, primero que todo, un adecuado control prenatal donde se identifique anormalidades congénitas, donde se identifique el crecimiento adecuado del bebé, donde se pueda descartar infección urinaria como causa importante de infección de la materna que puede desencarnar trabajo de parto y la administración de la madurez, de la maduración pulmonar. Esa es una estrategia de hace 40 años pero que sigue siendo vigente y es uno de los avances más importantes en la medicina del siglo pasado y es madurar los pulmones del bebé en el vientre materno. Esa es una estrategia que hacen, utilizan los ginecólogos y que hacen que los bebés que nacen prematuros enfrenten con mayor solvencia los retos de respirar el oxígeno, el aire ambiente una vez nacen. Entonces, para reafirmarle a todos ustedes que el control prenatal es un elemento fundamental para identificar riesgos e intervenirlos oportunamente y que el bebé llegue lo mejor preparado a su nacimiento, ojalá fuera al término, pero si esto no es posible que llegue con sus pulmones maduros y con la mayor edad gestacional posible al momento del nacimiento. Ojalá no tuviéramos bebés prematuros, es el impacto en la familia, el impacto en los sistemas de salud es importante y ojalá no los tuviéramos, pero si los tenemos que estén preparados para atentar esta situación. ¡Vamos! Gracias.